¡Suscríbete al canal! 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 Es que no te quede ser, no te quede ser Venga con el leito, venga y yo siento verdad Es que no te quede ser, no te quede ser La mejor y más, es que si me quede ser Si si quieres volver, eres como un producito No te quede ser, no te quede ser 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 No te quede ser No te quede ser, no te quede ser, no te quede ser No te quede ser, no te quede ser No te quede ser, no te quede ser No te quede ser, no te quede ser, no te quede ser 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 No te quede ser No te quede ser, 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 no te quede ser No te quede ser No te quede ser Estás en esa es la de amar Yo sé que es imposible seguir Porque te haces superar Escúbete, me gusta tu ser 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 Escúbete, me gusta tu ser